Le robaron la guitarra a Berta Rojas Podemos poner acá el video, Toby Dice To you is only a guitar Este es un video que publicó Berta Rojas en sus redes sociales Ahí se puede ver la guitarra de Berta Rojas Y tiene una historia muy grande Y además, bueno Un estuche color rojo muy llamativo Que le acompaña a Berta hace mucho To me is part of my life Dice Berta Rojas Pasa que le robaron la guitarra en Estados Unidos En Cleveland Y entonces ella está haciendo una campaña por internet Donde le robaron el día de Creo que fue, no sé si ayer o anteayer En Cleveland, Ohio Ella le llama a su guitarra La Rojita Acá tenemos otra foto, Toby Donde ella en su cuenta dice It's a part of my life Es parte de mi vida It brings joy Me regocija Me da paz, felicidad Y a todo el mundo Por favor, retórnenme Es una extensión mía Ella me da alegría, paz, amor Por favor, devuélvanme Dice Berta Rojas Que, bueno Le está pidiendo el quien le robó Diciéndole No es una guitarra que vos podés llevar Vender en el mercado Es mucho más que eso Tiene una historia Y hablando de historia Encontré unas fotos Que les quiero mostrar Nomás Porque es tanto tiempo La compañía Berta Esto es del año Fíjense Del año 2014 Cuando grabamos la película Mangoré Y en una de las escenas Que se grabó la película Estuvimos en Buenos Aires Entre las locaciones En un momento dado Berta vino Ella estaba justo en Buenos Aires Grabando uno de sus discos Nos vino a visitar Con su famosa guitarra Le pidió nuestro querido Damián Alcázar El actor Actorazo de Mangoré Mexicano Sacarse una foto Con la guitarra de Berta Aquí está la foto Bueno, después tengo otra fotito Porque es solamente En el momento Que ocurrió En ese mismo café Ahí nos quitamos una foto Abrazada con Berta Nosotros Nos tenemos muchísimo cariño Yo le debo mucho a ella Por cómo se portó Con Mangoré Bueno Con la familia Rubín Con Humberto Gracias Toby Así que Ha desaparecido La guitarra Que además tiene historia ¿No? Mucha, mucha historia En algún momento Lo vamos a hablar Con Berta Y ojalá Ojalá Se crucen los astros Y que devuelvan Esa guitarra Tengo fe De que eso puede ocurrir